Todos cocinamos un tipo diferente de comida. Pero nos une el gusto por algo. El arroz de todos los días. Como buenos colombianos. Y los cinco elegimos la misma marca. El nuevo arroz Diana Premium. Cinco veces seleccionado. Por eso es más blanco, más grande, más entero. Perfecto. A comer. Cinco veces seleccionado. Cinco veces recomendado. Nuevo arroz Diana Premium. Un gusto premium para todos los días. Un gusto premium para todos los días.